Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos nuevamente aquí, acompañado como siempre con Chuzo para esta nueva previa de esta jornada de la Liga, esta jornada de la Liga, recordad que ha habido una pequeña jornada intersemanal de los partidos que se pospusieron por jugar la Supercopa de España en este enero, y ahora vamos a ir ya como siempre con nuestra queridísima casa de apuestas.com Antes de todo eso vamos a saludar a Chuzo, Chuzo muy buenas Muy buenas Kevin, que tal, un saludo a todos Y vámonos ahora directamente a la mano en harina, como me gusta, aquí con casa de apuestas.com Vamos a ver nuestro increíble comparador y vamos a ver que nos depara esta jornada de primera división en España Y vamos a empezar con ese Atleti de Bilbao Mallorca, en este caso nuestro queridísimo Jorge Enrique Desde aquí un abrazo Jorge, nos deja su pronóstico para este partido que es un handicap asiático Más uno Mallorca a 1'94 Imagino que Jorge se decanta por este handicap asiático teniendo en cuenta el poco gol que está encajando últimamente el Mallorca El bueno del Vasco Aguirre en su salida fuera de casa Aunque va a tener un partido bastante durillo contra este Atleti de Bilbao Recordemos que solamente perdió de 1'0 contra Atlético de Madrid y Real Madrid en sus respectivas casas Así que vamos a ver, ¿cómo ves este pick Chuzo? Pues es muy interesante la verdad Si que es verdad que el Atleti es un equipo muy fuerte en casa Pero el Mallorca la verdad es que comenzó la temporada un poco regular Pero los últimos meses están siendo muy buenos Y es que pues tan solo ha perdido 5 partidos de sus últimos 15 Contando también pues los de Copa Y pues dos de ellos, bueno los tres, fueron por la mínima contra el Real Madrid Contra el Atlético y el último en casa contra el Betis Así que bueno el Mallorca pues viene compitiendo muy bien Y seguro que le planta cara a los Leones en San Mames Como veis en pantalla aquí tenemos nuestro maravilloso comparador Vemos que ese más uno Mallorca está a 1'83 Ha fluctuado esa cuota desde que nuestro queridísimo Jorge no lo comentó Está en 8888 Sport De acuerdo, echarle un vistacillo, ya sabéis, entrada al comparador Para ver dónde está la mejor cuota para ese mercado que os interesa Vamos a pasar al próximo partido de, en este caso del primero del sábado Que sería ese Valencia-Almería Y en este caso nuestro queridísimo Liga World Bet Nos deja un pequeño crear apuesta por así decirlo Nos deja la victoria del Valencia Y todos sabemos cómo está el Almería en esta liga, en esta temporada O sea que el Valencia gana y que el Valencia consigue más de un córner en la primera mitad Que está a una cuota de 2'05 Y me parece muy interesante teniendo en cuenta que es en Valencia Y teniendo en cuenta de cómo viene este Almería Cómo está este Almería Los problemas que está teniendo Chuso, ¿cómo lo ves de nuestro queridísimo Liga World Bet? Pues sí, Valencia que está compitiendo muy bien esta temporada Que está compitiendo muy bien sobre todo en Mestalla Ganando 6 de 10 encuentros Además encajando tan solo 5 goles en esos 10 partidos Está defendiendo muy bien y consiguiendo muy poquito en casa Enfrente a un Almería que, bueno, pues colista de la liga Tan solo un empate en 11 partidos Así que, bueno, evidentemente pues el Valencia sale como favorito Aunque el Almería está mejorando estas últimas semanas Aunque viene de un 0-3 muy duro en casa Y, bueno, pues el Valencia en casa debería tratar de llevar el partido De dominar el partido Y está promediando, además, pues 2'05 corners En las primeras partes de sus partidos en Mestalla Así que, pues por ahí creo que puede ir el partido Un partido bastante interesante Y más, como bien dices La buena racha que está teniendo el Valencia en casa En su casa en Mestalla Vamos a pasar ahora al Granada Las Palmas Un Granada que ya poco a poco es más agónico todavía Su paso por esta liga española Que recordemos, para ponerle más inri al tema Ha perdido a Brian Zaragoza Ya era, estaba fichado ya por el Bayern de Múnich Pero se iban a incorporar en junio Pero parece ser que han querido adelantar Pagando un sobrecoste al Granada Y se lo llevan ya Así que Brian ya no podrá ser de la partida Y nuestro queridísimo Atomix Le da igual que Brian Zaragoza no esté Y cree verdaderamente de que el Granada puede hacerse con la victoria A favor de nuestro queridísimo Atomix Desde aquí un abrazo amigo mío Es que el Granada en casa es otro Granada Y yo lo digo como granaíno Yo he estado en Los Cármenes En el nuevo Los Cármenes Y sé que los partidos allí para los rivales son complicados Recordemos que el Atlético de Madrid Se llevó la victoria por un solo gol Y llorando por así decirlo El Granada en su estadio da guerra Y vamos a ver si lo da tanto Y Atomix nos deja ese handicap asiático Menos 0,25 Granada a una cuota de 2 ¿Cómo lo ves Chuso este Granada? ¿Será capaz? Pues estoy de acuerdo contigo Que también está en Los Cármenes Es un campo que alienta mucho El Granada en casa pues ofrece otra versión Pues por ejemplo Solo ha ganado dos encuentros esta temporada Que pues han sido en casa Además 4 empatitos también Así que bueno Ha empatado en 6 de 11 partidos en casa Así que es verdad Pues eso Que ya llegando a este tramo de la temporada Tiene que lograr la victoria sí o sí Si no quiere pues ver Cómo se le complica todavía más La permanencia Así que partido muy muy importante Para ellos Enfrente pues estará Aulas Palmas Que pues viene compitiendo muy bien Que está haciendo una temporada La verdad es que es muy sorprendente Así que bueno Veremos cómo Por dónde va el partido Pero bueno Sin duda que el Granada Sale como favorito de las cuotas Supongo que más que por merecimiento Pues por esa necesidad que tiene Así que nada Veremos cómo se desarrolla el encuentro Vamos a ver si ese Necesitar es poder Necesita ganar el Granada A ver si se convierte en Que puede ganar Este Granada Aunque le falte una pieza clave Como es Brian Muchas gracias Atomics Una semana más Y vamos a pasar ahora A ese a la vez Barcelona El Barcelona que viene de ganar A Usasuna Con gol de Víctor Roque Gol del brasileño Incorporado en este enero En este mercado de enero de cabeza Ganando así su partido Y dando un poquito de aire En esa debacle Que estaba haciendo últimamente Para el Barcelona Subpartido Y se enfrenta a un Alavés Visita a un Alavés En un partido complicado En el que vemos Que está a 1 con 90 La victoria Culé Y que el Alavés Se lo va a poner complicado Y nuestro En este caso Para este partido Nos vamos a quedar Con una cosa Que ya nos salió bien En esta jornada intersemanal Los disparos a portería De Lamine Yamal Lamine Yamal Está siendo el principal O si no uno de los principales Baluartes ofensivos De este Barça Con tan solo 16 años Entre semana Ya podéis verlo En el vídeo Que hicimos De la previa De estos partidos De entre semana Entramos al Over 1,5 Disparos a puerta De Lamine Que estaba a 3,50 Y nos llevamos Esa cuota Maravillosa Porque lanzó Dos veces A portería El bueno De Lamine Y en este caso El Over 1,5 Está a 4,50 Curioso Curioso Hay que echarle Bastante Un ojillo A ese mercado En particular Porque yo creo Que Lamine Gran parte Del juego ofensivo Pasa por su bota Aunque tenga 16 añitos De acuerdo Pero en este caso Nos vamos a quedar Con uno menos Con el Over 0,5 Disparo a portería De Lamine A 1,72 Vamos a ser un poquito Más conservadores Si queréis Arriesgar más Es interesante Al menos nos parece Que tiene valor Chuso ¿Cómo lo ves? Sí, pues un partido complicado De predecir Por lo menos para mí Ya que bueno Pues el Barcelona Esta temporada Es muy loco No sabes nunca Por dónde Pueden ir las cosas Sobre todo En este tramo De temporada Y es que enfrente Pues bueno Está el Alavés Que en casa Pues es un equipo Muy sólido Que ya se lo complicó Mucho al Madrid Que tuvo que ganarles Pues prácticamente En la última jugada Sus partidos allí Pues suelen ser Muy cerraditos Y siempre es muy complicado Ganar en Vitoria Entonces Nada Pues por ahí Nos hemos decantado Por la opción De los tiros De un Barcelona Pues que debería De llevar el peso Del partido Que debería generar Y Muy buena opción Pues vemos Esos tiros De la Min Que el otro día Pues ya Cogió responsabilidades Que debería ser titular En este encuentro Así que bueno Nos parece Una buena opción Vamos a confiar En el pipiolo Del uno De los pipiolos Del bueno Del Barcelona Y vamos a acabar Este vídeo En este caso Con el último partido Del sábado Recordad Que nosotros Vamos a seguir aquí Grabando esta previa De acuerdo Pero lo partiremos En dos Lo partire en dos Y se subirá En otro vídeo diferente Los partidos De domingo y lunes Pero vamos a finalizar Este vídeo Con ese último partido Del sábado Que es un partidazo Para mí Donde vemos Ese Girona Real Sociedad Y en el caso Yo me imagino En este partido Goles Un partido de goles Yo creo que el mercado También se lo imagina Porque ya vemos aquí Los over El mercado de total De goles Que el over Dos goles Está a 1.52 O sea El mercado Está presuponiendo Que va a haber Bastantes goles Y yo me voy a quedar Con el over 2.5 goles Que está a una cota De 2.02 Como lo veis En Maratón B Pensando en un Girona Alegre En una real sociedad Que necesita Volver a encontrarse Con esos grandes minutos De juego Que nos ha regalado En esta temporada Y por qué no Fastidiándole un poquito La fiesta Al Girona En esta temporada Maravillosa Que está haciendo El cuadro catalán Chuso ¿Cómo ves El tema? ¿Cómo lo ves? Pues sí Sin duda Partidazo Para acabar El sábado Es uno de los partidos Que más tengo ganas Yo de ver Este fin de semana Y es que bueno También me imagino Un partido De goles Estábamos recordando Antes pues De la temporada pasada Que quedaron 3-5 Y es que bueno Pues el Girona Con esos 52 goles En 22 jornadas Se está despuntando Es el equipo Pues más goleador De la competición Además pues es el tercero Que más Overs 2-5 Tiene 14 De sus 22 partidos Pues tuvieron Más de 2-5 goles Y como local Además Pues en 8 de 11 Se dio El s-over En la real También pues no está mal Tiene un 6 de 11 Fuera de casa Así que pues La estadística Nos ayuda Y un poco también Pues lo que hemos comentado Queremos que puede ser Un encuentro Que se desarrolle Pues que sea Un encuentro abierto En el que pues El Girona Quiera ganar Para seguir Pues cerquita Del Madrid Y evidentemente La Real Sociedad Que es un equipazo Pues seguro Que tendrá ocasiones Así que Nada Vamos a ver Si presenciamos Ese encuentro abierto Y disfruto Con muchos goles Exactamente También como Consejo Sería interesante Que le echéis un vistazo Si queréis Si os gustan Los disparos a portería De jugadores En este caso El over 0,5 Disparos a puerta De Sabio Jugador Del Girona Que se está Susperando media Europa Ya por el bueno del Sabio Está a una cuota De 2,10 Que Sabio Al menos realiza Un disparo a portería En el encuentro A cuota 2,10 Lo veo bastante Interesante Y hasta aquí Este vídeo De los partidos Del viernes Y del sábado Y no os vayáis muy lejos Porque de aquí a poquito Subiremos El vídeo De los partidos Del domingo Y del lunes Nos vemos ahora